Bienvenidas, bienvenidos al Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este año celebramos el centenario de la creación del instituto en 1922 por Ricardo Rojas. Rojas es uno de los principales estudiosos de las letras en nuestro país. Creó la Cátedra de Literatura Argentina de la UBA, escribió una historia de la literatura argentina fundamental, en la que convirtió en protagonista a la poesía gauchesca y al matín fierro de José Hernández, y fundó este instituto, el ILA como lo llamamos. Rojas propició la constitución de un espacio para la investigación y el intercambio, armó una biblioteca valiosísima, fomentó el compromiso académico y sobre todo proyectó un camino para llevar adelante los estudios del área. Hoy estamos orgullosos por la renovación del ILA gracias a la tarea de todos quienes formamos parte de él, el personal que se ocupa de llevarlo adelante día a día, las y los investigadores, becarios, grupos de trabajo y por supuesto la propia Facultad de Filosofía y Letras, que ha auspiciado y acompañado este proceso de revaloración institucional. Lo que nos reúne en esta tarea conjunta son las ganas de poner en valor el patrimonio bibliomerográfico del ILA, difundir la labor que acá se realiza por medio de publicaciones y encuentros, visibilizarlo como espacio académico y fortalecerlo en tanto comunidad intelectual. Por todo eso, los las invito a visitar las renovadas instalaciones del ILA, consultar su biblioteca, participar de las actividades que organizamos, compartir nuestro entusiasmo. Y también especialmente les invitamos a celebrar el centenario de la creación del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas el próximo viernes 18 de noviembre a las 6 de la tarde, con un recorrido por el instituto, conversaciones con colegas y un cierre con música y brindis. ¡Gracias!